hola qué tal, la semana pasada le había pedido que recortaran unos papeles que simulaban unos bloques de movimiento que yo les colocé que se van a avanzar 10 pasos, puede ser mover 10 pasos y unos de control que decía repetir, para qué nos sirve? bueno el bloque verde que yo les pedí que simularía un bloque de eventos, lo podemos transformar más adelante, sirve para lo siguiente este aspecto que tengo acá voy a hacer que se mueva de una dirección a otra, voy a hacer que se mueva que avance 10 pasos hacia la derecha, dentro de mi plano, para eso yo tengo que colocarme, colocar este bloque acá, el bloque que yo les pedí decía avanzar, este es el mismo que sería mover, pero se aplica en este tipo de software por ejemplo programación por bloque, no es necesario que lo descarguen, aprieto la banderita verde que corresponde a este y avanzó 10 pasos, ahí cada vez que, ahora si utilizo uno de control y le puedo decir que ese movimiento lo repita 10 veces, lo llego al origen, se va a ver que el movimiento va a ser un poco más amplio porque se va a mover, cuántos pasos? 10 por 10, 100 pasos serían, que se movería en ese caso con este bloque en programación las cosas a veces suelen ser un poco más complejas, pero con los datos que ya tenemos podemos organizar, podemos resolver una situación, por ejemplo vamos a ver la primera, queremos que nuestro objeto haga un cuadrado en programación sería, siempre vamos a buscar un bloque de eventos, en este caso nos conviene, vamos a hacer que accione por teclas cuando yo mueva la tecla, la flecha a la derecha va a ser un movimiento que va a ser va a moverse 10 pasos, por ejemplo en mi teclado toco la tecla derecha y se va a mover 10 pasos y después esto va a ser para nuestro robot, cuando yo apriete la flecha hacia arriba va a ser un movimiento que va a subir si? la y es subir, eso lo van a aprender algún día subo ahora cuando vayamos a la derecha vamos a hacer un movimiento que diga, movimiento, perdón, a la izquierda ahora van a ver que en esta programación no hay un movimiento que diga me voy a la izquierda tenemos que usar este y para que nuestro objeto vaya al lado contrario tenemos que colocar un signo de resta ahora si, se mueve hacia allá con la flecha a la izquierda y para hacer el movimiento que vaya hacia abajo tendrías que utilizar este bloque que me permitía ir hacia arriba y para que vaya a la dirección contraria le coloco un signo de menos ahora con esto ya tendría un objeto que podría ir en esta dirección como yo se lo ordene entonces los robots ante todo no funcionan de manera autónoma sino que la programación se la hacemos nosotros hasta luego y y y y y y y y